¡Suscríbete! Adiós de mi lado, por suerte Ok, eso se escuchó muy feo Y pues Se ve bastante bien Pero bueno, vamos allá Ya estamos aquí Y... Estoy un poquito nervioso Ya que la última vez que jugué Me costó un poco entender Las mecánicas Pero por suerte me di cuenta que Acá hice tutorial Acá Donde hice tutorial Están los... Las mecánicas de los animatrónicos Acá está la de Habock Freddy La de Habock Shika Y la de... Am I real Am I real Soy real Bueno, creo que eso es lo que hice Así que ya si me pierdo Vengo acá y pum Leo en un segundo Que de hecho creo que lo voy a hacer Porque Si no, no voy a entender nada Al tipo de la llamada Así que bueno Voy a leer Y vamos a la noche 2 Ok, con Habock Shika dice Ella entra por el lado derecho De la oficina Ve al otro lado Mírala Y se va Luego ve a la computadora Para evitar a Habock Cupcake Señal de sonido Risa Ok, creo que esta está medio mal Creo que tomé la foto un poquito mal Pero se entiende Dice Puede escuchar una voz Que dice los números De cámara Que está en Starts Adhis durante varias segundas Y debería convertirse en una versión normal de la suya Si es normal Ya no tienes que mirarlo Solo escucha atentamente la voz Que significa que se ha movido Puede dejar la cámara en Am I real Aunque la computadora está apagada Todavía le da la espalda a la normalidad Consejos cuando vas al otro lado Por algún otro Personaje Deja la Casera En Am I real Si está en su forma verde Withered Y hasta ahí llegué No hombre Pues un poquito Vaya animatrónicos Pero bueno Ahora sí Vamos A la noche Dos Ok, ok Estoy listo Uy Qué pantalla de carga Más espeluznante Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ok, no sé si Ok, no sé si Los anelotrónicos ya me atacan O ¿Por qué hay botellas de alcohol en el piso? Oh Retiro lo dicho que dije en el anterior video Él es el mejor fan game No sé si ya están activos O O se van a esperar a que el tipo Deje de hablar Porque si es así Yo lo voy a dejar que hable Autoforder Que ahí está Foxy Eso de tener que apagar la computadora Es Es raro Oye Oye Pero qué animatrónicos Están activos aquí Pero voy a escuchar al tipo A ver si le entiendo algo Ok, ya se cayó Y No sé si habló de Havok Chica Pero habló de Amairial O sea que ese va a estar acá en la noche A ver Supongo que va a estar Chica Y Amairial Porque son los que salieron en el tutorial Pero no sé si este Havok ¿Four? Ay, ¿Cuál dijo? ¿One? Sí, One One Oh my God No sé si Havok Freddy Vaya a estar en esta noche Ok, se supone que Lo tengo que ver Ahí está Y ahora es bueno Chica Pues si escucho una risa Me voy para adelante Y Gigi La volteo a ver Supongo que el lado derecho es Es este Ay, no se está Freddy Ese sonido es el de Freddy Que yo sepa Ah, esas chicas O no Esos sonidos en general ¿Qué? ¿Un animatrónico de nuevo? A ver si Derechos en teoría es esto A ver, pues Yo aquí me quedo A ver Chica está acá En el charco de sangre Join Ok, nueve Igual ya está en modo chill Chica sigue aquí Ay Seis Seis, seis, seis Oye, la mecánica es bastante Interesante Es Es Deme pastel Ay, chica ya no está acá Cinco Seis otra vez Ok, pero estás en tu modo chido Realmente el que me da miedo es chica Uy, ya son las cuatro Ya queda poco Ya queda poco En teoría Al parecer si apago la compu Aún así lo cuenta No son de esta chica Ah, está acá Ok, ya está cerca Ella Pues al parecer los ruidos que pensaba que eran de Freddy Es en sí el ruido General que hacen todos cuando se mueven Tres Dos Ok Tres Oh por Dios ¿Qué es eso? Sí, hijo, tres, ¿no? Sí Acá sigue chica Pues chica Chica no ha atacado, eh Ya solo queda una hora Uy Uy, chica Uy, chica Ah, ya solo queda una hora Por favor No quiero morir Nueve Tres Güey, puedes dejar de ser tan repetitivo Pareces youtuber Aquí sigue chica Haboc Haboc Chica Chica Gigi Uy, fue muy fácil Ni siquiera Me logró Atacar Haboc chica Creo que lo agradezco Creo que lo agradezco Sabrá A ver Moltenevil Pero bueno Eso lo veremos Para el siguiente episodio Espero que les haya gustado mucho este video Esta noche fue un poquito más fácil Pero al menos ya vimos unos cuantos más animatónicos Esta vez peleé con dos en vez de uno La mecánica de Amai Real Creo que era como se llamaba Estuvo bastante interesante Y pues Ya veremos Qué tal Contra Moltenevil Por lo tanto Yo me despido Yo soy Santi Lown Así Y chao Ah, se respedía Re YouTube Any time Is zombie time A better Plant plants So the dead Can't In my mind Back and forth In zombie time